Buenos días amigos, esta es mi primera revisión sobre un producto Vittorinox. En realidad es el primer video que hago para subir a YouTube, y bueno, sobre una de mis pasiones, las navajas suizas. Elegí esta, como pudieron ver, mi primer Vittorinox, como la denomina la fábrica, justamente por eso. Una navaja que la marca pensó para los que recién se inician, para los más pequeños en sus primeros campamentos, y no es otra cosa que una Vantam, para los que conocen de la marca, con la única diferencia de que la punta de su hoja de corte es Roma, o sea, no tiene punta, lo que evita accidentes, pinchazos y demás, aunque hay que seguir conservando el cuidado, porque la hoja es bastante, bastante filosa. ¿Sí? En este caso es una versión con cachas de nylon rojo, con su escudo de la casa suiza incrustado. ¿Sí? Es una plegable de 84 milímetros, de la línea de 84 milímetros. Tiene una sola capa de herramientas, ¿sí? Y ocho funciones, son las que le adjudica la casa suiza, ¿sí? Su hoja grande, como la podemos ver. Luego tenemos la herramienta que denominan combo, con bloqueo a 90 grados. Esta herramienta, cuenta con una punta de destornillador plano grande, y puede usarse como abre botellas, y también como abre latas, y tiene esta pequeña muesca pelacables, ¿sí? Otra de las funciones que le asigna a sus usos la casa suiza es la anilla, ¿sí? Y después, por último, tenemos la pinzita, ¿sí? Muy útil para sacarse espinas y algunos otros usos, y el palillo de dientes. Esos son los ocho usos que tiene esta pequeñita, de las más pequeñas de la línea, la más pequeñita, junto con la Bantam, como dije, la línea de 84 milímetros. Pesa apenas 31 gramos, tiene 11 milímetros de espesor o de altura, en total, y 23 milímetros en su parte más ancha. Es una bolsillera ideal. Espero que les haya gustado la revisión. Ofrezco las disculpas porque no soy muy bueno con estas cosas. La tecnología no es lo mío. Y, bueno, hasta la próxima. Voy a ir tratando de subir videos de navajas suizas, tanto como pueda. Que tengan un muy buen domingo. Gracias.